Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de Giro Visual Noticias. En la jornada de hoy realizaremos los hechos más importantes de este día. Agradecemos el trabajo de nuestro medio asociado CNN Chile. Soy Pedro Garrido y estas son las informaciones. Para lograr potenciar el turismo no solo en el verano, sino en la temporada baja, Serratur firmó un inédito protocolo de acuerdo con cuatro comunas de la región de Valparaíso con el propósito de promover sus distintos atractivos naturales y celebraciones que permitan encantar al turista nacional y extranjero. Todas las comunas de la región de Valparaíso tienen su encanto, aunque las más visitadas casi siempre son las costeras y hoy más que nunca necesitan reencantar al turista, tanto nacional como el extranjero. Es por eso que los alcaldes de Concon, Viña del Mar, Valparaíso y Casa Blanca firmaron un inédito protocolo de un convenio de colaboración junto a Serratur. Bueno, nosotros estamos hoy día con un plan de reactivación. Hemos hecho varias campañas, principalmente haciendo un llamado al turismo nacional. Estuvimos todo el verano con la campaña Elige Chile, a la cual todas las regiones de nuestro país se sumaron. Eso va a continuar. Hoy día estamos con campaña Alarga tu Verano y Elige Chile y apoya el turismo local, porque el turismo es una industria de pymes, es una industria que genera empleo y es importante también que vayamos venciendo la estacionalidad. Creo que nosotros tenemos Chile para todo el año. Para los alcaldes es una instancia más que importante, porque cada comuna tiene su atractivo, que permitirá no solo atraer al visitante en verano, sino que todo el año, gracias a sus atractivos y ferias costumbristas. Nos interesa el turista nacional, también nos interesa el turista latinoamericano y este convenio lo que va a permitir precisamente es que estos cuatro municipios unan fuerzas en torno a este objetivo común, que es que el turismo se convierta en un motor económico potente en la comuna y produzca cientos de puestos de trabajo. Estamos las cuatro comunas, cuatro comunas que nos complementamos, cada una en su debilidad, su entorno, su manera de hacer cosas y de verdad no podemos competir, nunca lo hemos hecho tampoco. Yo creo que es muy importante que estas comunas estemos trabajando unidas por el turismo. Creo que este es un hecho histórico, simbólico, muy importante para nuestra región y para el país, encontrar cuatro municipios que vibran con el turismo y poder lograr esta alianza a través de un convenio que esperamos sea real y concreto. Cuando los jefes comunales, cuando los municipios creen en el turismo y las personas creen en el turismo, se transforma en una actividad tremendamente importante a las distintas comunas. Para nosotros la experiencia ha sido muy positiva, llevamos ocho años trabajando fuertemente en el turismo en Casablanca, en un turismo rural, en un turismo ecológico, en un turismo de vino. Este apoyo incluye promoción local, nacional e incluso internacional con países como Argentina, México y Estados Unidos. Y en tema de viajes por mar, este 2020 se realizará una nueva versión de la Sea Trade en Miami. En el desarrollo de la industria del crucero, esta industria tuvo ya una buena temporada, estamos terminando la temporada 2019-2020, tenemos también buenas proyecciones para las temporadas que vienen, tenemos ahora en abril la Sea Trade en Miami, donde vamos a estar también presentes como Chile, la región también va a estar presente. Y la verdad es que creo que todavía tenemos un camino por recorrer, pero hay oportunidades porque están mirando Chile, las compañías de crucero, para seguir haciendo más recaladas y más circuitos turísticos con los cruceros en Chile. En relación a los atractivos de cada comuna, fueron los propios ediles quienes nos contaron qué es lo que destaca su comuna. El mar es una ciudad caminable, una ciudad con un clima maravilloso y por supuesto con darle, tener entretención, una ciudad con mucho deporte, con mucha cultura, creo que tenemos muchas atribuciones donde la gente puede venir, pasarlo bien y disfrutarlo. El fuerte de la comuna ha sido reconocida a nivel nacional e internacional, la gastronomía y nuestro eslogan de la capital gastronómica, le hemos hecho todo el esfuerzo para mantenerlo y por supuesto ir desarrollándolo cada vez más. Nosotros partimos con más o menos 12 restaurantes, hoy día hay más de 140 restaurantes en nuestra comuna. Nosotros tenemos 10 fiestas costumbristas, tenemos el aniversario de Casablanca, tenemos un encuentro internacional de payadores, tenemos la fiesta de la vendimia, bueno, tenemos un enoturismo muy importante y además un turismo rural que lo hemos desarrollado a través de los pequeños productores, a través de los progresales de Casablanca. El prezo es una ciudad patrimonial, cultural, bohemia, Casablanca es una comuna vitivinícola, Piña del Mar aporta sus actividades recreativas, su borde costero, Concon aporta su gastronomía, consecuencia es un convenio que nos complementa, no nos pone a competir. La idea es que cada vez que una de estas comunas esté presente en otras, a nivel nacional o internacional, se promuevan a sí mismas y así crear este circuito que permita que el turista se encante y se quede en la región de Valparaíso. Para fortalecer la unidad de los chilenos en Chile Vamos, sus partidos acordaron respaldar la convención mixta, es decir, con un 50% de integrantes del Parlamento, si gana el apruebo, eso independiente de que la mayoría del sector está por la opción rechazo. Poco más de 50 días para el plebiscito del 26 de abril, donde el apruebo y el rechazo se juegan por una nueva constitución o mantenerla actual. Es en ese escenario que los partidarios de la apruebo, particularmente la oposición, hacen campaña con el apellido Convención Constituyente, es decir, ningún representante del Congreso. En cambio, en Chile Vamos, como la mayoría está por el rechazo, poco y nada se había hablado de la segunda papeleta. Pues bien, pese a sus divisiones, se alcanzó un acuerdo. Oficialmente en Chile Vamos votaron convención mixta, que tiene un 50% de integrantes del Parlamento. Acordamos por la unidad de la coalición, y sobre todo de renovación y de la coalición, cuadrarnos con esa. Distinto lo de la apruebo y el rechazo, donde creo que ahí sí que no es posible hacer ese tipo de concesiones, porque los que están por el rechazo creen que es la fórmula para avanzar, y yo siento que la apruebo es la fórmula. Para RN no es fácil. El mismo Desbordes decía hasta esta semana que prefería no ver parlamentarios si se forma una futura convención. Pero la necesidad de unidad en el sector fue más fuerte. Y ojo, un detalle, aun cuando es una postura oficial, hay quienes se resisten a apoyar esa opción y aseguran, se les permitirá seguir respaldando una convención constituyente. Nosotros no tenemos hoy día el prestigio para estar liderando una cosa tan importante. Yo creo que la misma ciudadanía que es la que ha salido a manifestarse tiene que escribir los futuros de nuestro país y nosotros apoyar en lo que podemos, pero tenemos que reconocer que los políticos, los presentes, los pasados y los más pasados somos todos parte del problema también. El peligro, dicen desde Chile Vamos, puede ser que tanta campaña y opciones confunda a los votantes más que los movilice. Por ello, desde la UDI, que a diferencia de rehenes, oficialmente está solo por el rechazo, dicen que sí a la mixta, pero que lo principal es que todo termina el 26 de abril. Hay una experiencia, una expertise, una forma de tramitar proyectos de ley que está en el Parlamento y que es importante poder rescatarla, pero todo esto en el entendido que estamos completamente jugados por la campaña del rechazo y estamos convencidos además que vamos a ganar. Desde los comandos de la oposición ven con buenos ojos que Chile Vamos tenga una postura para, de nuevo, que las opciones de cada uno estén más claras. Sector donde hay acuerdo para el 26 de abril. Aunque no pocos anticipan que si se llega a redactar una nueva constitución, aflorarán sus diferencias. Vamos a nuestro primer corte comercial y ya regresamos con más noticias. ¡Adiós! 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 Continuamos con las informaciones. Estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Universidad de Playa Ancha participarán de una capacitación sobre el consumo de drogas a temprana edad. Esta y otras noticias en el siguiente resumen regional. Por cuarto año consecutivo, el área pediátrica del centro asistencial realizó la mencionada jornada de entrenamiento que permitió dejar apta a la totalidad del funcionario encargado del cuidado de dicho tipo de enfermos. Completar la capacitación de todo el equipo de enfermería y técnicos paramédicos fue el principal objetivo de la cuarta jornada de cuidados al paciente con la patología oncología infantil que realizó el servicio de pediatría del hospital Carlos Van Buren. La instancia abordó contenidos como el cáncer infantil en Chile y su realidad en el centro asistencial porteño, procedimientos asociados a tratamientos del manejo del dolor y del buen morir, entre otros tópicos, e incluyó a integrantes de los equipos de pediatría, UCI pediátrica y cirugía infantil. 120 estudiantes de las carreras pedagógicas que imparte la Universidad de Playa Ancha serán capacitados sobre prevención de drogas en el sistema escolar por el Sendak Previene, de Valparaíso, en el marco de un convenio entre ambas instituciones. El seminario que se desarrollará el 12 de marzo entre las 9 y 1 de la tarde en el Salón de Honor del Edificio Conceptorial de la Municipalidad de Valparaíso se denomina Enfoques y Estrategias para el Abordaje del Consumo de Drogas en el Contexto Escolar, elevado a la presentación de la prevención. Es un trabajo que se hace durante todo el año, pero hay un día en el año que es 10 puertas abiertas. Y la idea de ese día es que todos los estudiantes pueden financiar los profesores que evidencien el consumo problemático de drogas. En prisión quedaron los cuatro detenidos por atacar la Fiscalía y el cuartel de la PDI en la comuna de San Antonio. Mensajes de WhatsApp fueron vitales para lograr la captura de los antisociales. En prisión preventiva quedaron los cuatro hombres que atacaron la Fiscalía Local de San Antonio y la Prefectura Provincial de la PDI. La justicia determinó 90 días para la investigación. Durante la audiencia fueron expuestos los antecedentes que confirmaban la participación de los detenidos en estos hechos, dejando en claro el rol de cada uno, además de la organización previa al delito a través de mensajes telefónicos. Tenemos que rechazar a estos delincuentes. Delincuentes además que en su maleta, se verá en el proceso, se encuentran elementos que lo más probable es que fueron sustraídos de un saqueo a la farmacia ahumada de San Antonio días anteriores. Ladrones, violentistas, grabaciones que presenta la Fiscalía con el trabajo de la PDI donde se jactan del daño causado. Pruebas claves para determinar su participación al dar cuenta de la intención de ellos para dañar ambas instalaciones. Gracias a esto y a lo premeditado del ataque, se puede invocar a la Ley de Seguridad del Estado. Estamos trabajando de forma normal, como lo hemos hecho siempre, con el profesionalismo que caracteriza a cada uno de los detectives de la Policía de la PDI de Chile y aquí en la Prefectura Provincial de San Antonio. ¿Con un refuerzo de seguridad van a traer más funcionarios? Hoy día estamos, igualmente, generando medidas de contingencia ante el posible ataque, pero la verdad es que estamos preparados. El profesionalismo de cada uno de los detectives, de nuestra policía, va a estar siempre presente. Investigación que logró rápidamente dar con los involucrados. Además, se refirió a la premeditación del hecho. Detalles que seguirán siendo investigados. A las 8.15 estaban detenidos. Hoy día, 24 horas después, ya están en prisión preventiva. Las pruebas utilizadas en la audiencia dan cuenta de que estos sujetos tenían una organización destinada a efectuar este tipo de ataques, proveerse de material, proveerse de jactarse de las acciones realizadas. Incluso, tal vez son en audio de la audiencia, que efectivamente se jactan de los ataques al último de los cuarteles, tanto de la Fiscalía como de la Policía de Investigación. De esta manera, los detenidos fueron formalizados por daños calificados y receptación, por lo que arriesgan una pena que va desde los 5 años y un día hacia arriba, siendo este presidio mayor en su grado medio o máximo, según ha sido señalado, la que puede tener un agravante de reiteración. Creo que lo que hemos visto hoy día es una clara señal para darle la tranquilidad a todas las familias de San Antonio, que los delincuentes están donde les corresponde. Hoy día estamos viviendo una situación difícil, sabemos los niveles de violencia que nos han atacado desde ya hace un par de meses. Y esta señal es clara, de alguna manera nos viene a dar tranquilidad, pero queremos también seguir haciendo un llamado enérgico a condenar la violencia. Sabemos que hay muchos dirigentes sociales y políticos en la provincia que no han podido dar esta señal clara, y aquí lo único que estamos pidiendo es resguardar la seguridad de las vidas de la familia de San Antonio. Lo anterior sin considerar un tercer delito de homicidio frustrado en contra de un funcionario de la PDI, quien fue atacado en su vehículo. La pena comenzará en 10 años y un día. Tras la aparición de los primeros casos de coronavirus en el país, las autoridades descartaron que se esté analizando la opción de suspender eventos masivos en las próximas semanas. Además, hicieron un llamado a la tranquilidad y aseguraron que se tomarán las medidas necesarias en cada uno de los casos. Mientras en Texas, los residentes piden que se cancele el South by Southwest, el primer evento masivo que se realiza en Estados Unidos con la llegada de la primavera en Inglaterra. Está en duda el Glastonbury, el evento musical más grande del Reino Unido que se celebra en junio. Y en España, el festival Primavera Sound sigue en pie, pero hasta ahora. Los casos en Europa y Estados Unidos se han multiplicado, aunque el protocolo de salud sigue en fase 2. Es decir, se han detectado casos importados. En esa etapa entró Chile, Argentina y Brasil, los lugares donde se realizará Lula Palusa. No hay una señal de parte del Ministerio de Salud en orden a suspender ningún evento y por lo tanto las actividades deportivas y culturales que están convocadas para las próximas jornadas se van a realizar sin ningún inconveniente. De comprobarse casos en que el virus se propague de personas que no importaron a sus cercanos, el gobierno podría elevar a fase 3. Vamos a ir tomando las medidas en función de cómo vamos avanzando. Hoy día queremos llamar a la tranquilidad. Pero así como peligran los grandes eventos en el mundo, en Chile se ve lejana esa opción. El único caso que se recuerda en el último tiempo que se cancela un festival fue la cumbre hace unos meses. Entre otros problemas, tenía algún tipo de instalaciones sanitarias mal hechas y por eso entonces el Ceremi de la región de O'Higgins llamó o solicitó no organizarlo, no realizarlo. Pero entiendo que también tenía otras dificultades y no tiene que ver directamente en este caso como un eventual brote de un virus que podría generar una suspensión masiva o llamar a la gente a evitar aglomeraciones. Chile está en fase 2, por lo que no hay riesgo de suspensión de eventos de alta convocatoria como al fútbol o los conciertos. Solo de comprobarse que el coronavirus pasó a una etapa de transmisión comunitaria, el Ministerio de Salud puede decretar que se pasa a la fase 3, donde peligrarían Lulapalooza o el próximo show de Metallica. Vamos a una nueva pausa y en minutos ya estamos de vuelta. Más que cantar es incentivarlos a expresar sus emociones. Más que pintar es estimularlos a imaginar sin límites. Más que crear es enseñarles a desarrollar sus ideas. Más que jugar es ser protagonista en su educación. Elige ser educador de párvulos y comienza a construir tu futuro y el de cientos de niños. Para más información ingresa a eligeparvularia.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Ya estamos de vuelta y aprovechamos de recordarles que pueden enviarnos sus videos o denuncias a nuestro número de WhatsApp más 569-850-20000. Cortando la alameda en ambos sentidos, llamando a abadir el metro y con el cierre de algunas estaciones, así fue el inicio oficial del año escolar en el Instituto Nacional, el que estuvo marcado por protestas en las inmediaciones del recinto. Desde el gobierno llamaron a los apoderados a que sus hijos asistan a los colegios para estar en clase. Se había anunciado, no sería un primer día de clases tranquilo y comenzó así. En el Instituto Nacional comenzaron las clases, al igual que en la mayoría de los establecimientos educacionales, jornada oficial de retorno a las aulas en uno de los liceos emblemáticos que tuvo actividad dentro y fuera. No estoy preocupada, sé que le van a ir bien. ¿Se te quiste año ver cómo hay en normalidad? Sí. Esa es la esperanza que tenemos, todas yo creo. Y esperamos que, bueno, primero que el colegio esté en condiciones de recibirlo, porque no sabemos realmente si hay mejores en la infraestructura o no. Y segundo, que las clases se lleven a cabo con normalidad. Ojalá sin fuerzas especiales apostados afuera de la entrada. Pero mientras esto pasaba en el centro de Santiago, en la Florida, el escenario era diferente. Después cuando grandes queremos que sean empoderados. Si no les entregamos, ahora que son niños, su derecho de pedir que sean bien tratados, después va a ser muy tarde. Necesitamos el compromiso de toda la comunidad educativa por asistir a clases y por darle continuidad a nuestro sistema educativo. Mensajes en el primer día de clases que ya comenzó agitado, pero esto no fue lo único. Mejorar la calidad de la educación es, por supuesto, responsabilidad del Ministerio de Educación. Pero no lo podemos hacer solos. Tras la salida de clases en la jornada de la mañana, lo que vino fueron evasiones y cierre de algunas estaciones de metro. Era esperable, nosotros vamos a instar al diálogo. A que ese grupo de alumnos, el centro de alumnos, cuando se renueve ahora en el mes de marzo, yo ya tengo avisado que tan pronto tengamos una nueva institucionalidad para este 2020, poder conversar con ellos. Dentro de las medidas planteadas para este año en el Instituto Nacional, se estableció que el mayor de carabineros, Marco Jiménez, del OS-9, se hará cargo de la seguridad en el perímetro del establecimiento. Dos detenidos arrojó una investigación del OS-7 de carabineros y la Fiscalía de San Antonio. Los sujetos portaban pasta base de cocaína, además de implementos para la dosificación de la droga. Sus imputados pasaron a control de detención por infracción a la Ley 20.000. A raíz de una investigación con la Fiscalía Local de San Antonio, personal de carabineros de la sección OS-7 logró la detención de una mujer de iniciales MPJR de 24 años, a quien se le incautó un monedero con envoltorios contenedores de pasta base de cocaína. Conforme a lo anterior, previa coordinación con el Ministerio Público, se procedió a allanar el domicilio de la detenida ubicado en calle Domingo García Huidobro en el sector de Yoyeo, logrando la detención de un hombre de iniciales ABRR de 38 años, pareja de la detenida. A él se le incautó en el interior del inmueble otra cantidad de droga y evidencias asociadas al delito investigado. Además de la droga, las personas portaban una cifra cercana a los 87.670 pesos. De igual manera, en este procedimiento se incautaron diferentes tipos de especies asociadas para la dosificación de la droga. Finalmente, el fiscal de turno instruyó que ambos detenidos sean puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para su formalización. Vamos a nuestro último corte comercial y ya regresamos con más informaciones. Recuerda que con la Ley de Honorarios, todos los trabajadores independientes cuentan con la opción de cobertura total o parcial. Como don Ricardo, que puede recibir atención médica si tiene algún accidente laboral. Camila, que recibió el pago de asignación familiar y el aporte familiar permanente. Diego, que pudo tramitar su licencia médica. O Daniela, que ya cuenta con el subsidio de postnatal. Conoce tus beneficios y haz tu simulación en leyhonorarios.cl Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Es positivo saber la materia de la prueba. También es positivo saber si vives con VIH. Hazte el test de VIH. Porque es simple y fácil. En tan solo 15 minutos. Y protégete. Usa condón. Infórmate en www.espositivosaber.cl Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Continuamos con más noticias. En una extensa jornada con la negociación de última hora, el Congreso aprobó la paridad de género para el proceso constituyente. Partió en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Allí donde los votos de la bancada de renovación nacional fueron claves para dar luz verde a esta iniciativa. Fue la imagen que cerró una larga jornada. Una que se inició en la comisión mixta y que esta mañana pasó por la Cámara de Diputados y que concluyó en el Senado. Pedirle a mis colegas que no le tengamos miedo a los cambios. Que la paridad va a ser un aporte. Va a haber esa paridad garantizada en los distritos y que vamos a intervenir lo menos posible. El camino histórico para la paridad en el proceso constituyente fue pedregoso. La férrea oposición de la UDI se unía a las dudas que generaba Evópolis. 1993 votos necesitaba la iniciativa para seguir avanzando en la Cámara. Creo que las personas que están detrás de este sistema se han enamorado del mecanismo. Hicieron cierto esfuerzo pero muy mínimo, muy mínimo desde mi punto de vista. Y por lo tanto nosotros como evolución política estamos porque se haga un proyecto cierto serio. Y el proyecto que estamos votando hoy día es un mal proyecto. Todos los sistemas electorales generan distorsión. Pero es nuestra responsabilidad hacer las cosas bien. Tratativas de último minuto. Pasadas las una y media de la tarde llegó el momento de la votación. Con la afirmativa 98 votos, 3. Con la negativa 52 abstenciones. Alegría en las tribunas pero aún faltaba un último trámite por resolver. La paridad en un eventual órgano constituyente debía ser vista también en el Senado. Ahí el papel de Rehen y sus senadores fue fundamental. Mario Desbordes conversó con Juan Castro y Rodrigo Galilea. Manuel José Sandón era un voto seguro. La paridad conforme se argumentaba los votos comenzó a ser una realidad. Pese a la oposición de unos pocos. La democracia se trata de eso. De escuchar al otro y de llegar a un acuerdo. No de imponer una visión. Como una de las personas que voy a votar en contra del cambio porque es una de las opciones legítimas. Aquí se plantearon dos opciones legítimas. Aquí no están los buenos y los malos. Este Senado, después de lo aprobado hoy en la Cámara de Diputados, puede contribuir y ser parte de un proceso de escribir la historia con mayúsculas. El Senado aprobó la paridad por 28 votos a favor, 6 de rechazo y 4 abstenciones. El lema a paridad ya se hizo patente en el hemiciclo del Senado. ¡Alegría en la tribuna y también entre los parlamentarios por una votación que zanja la paridad en el órgano constituyente, justo días antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer! A continuación revisamos la noticia destacada del Día del Diario Electrónico más leído en nuestro país, elmostrador.cl. El acuerdo mordaza de Aisgener, compañía llega a un arreglo con pescadores de quintero y ventanas para evitar responsabilidad por daños futuros. En noviembre del año pasado, pocos días después del estallido social, la empresa Aisgener, dueña de cuatro termoeléctricas en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncabí, llegaron a un acuerdo con los miembros de distintos sindicatos de pescadores artesanales del lugar para que desistieran de continuar con una demanda civil que busca la reparación por la contaminación de las aguas producto de los frecuentes varamientos de carbón. Por una acotada suma de dinero a repartir en tres pagos de aquí al 2024, no más de cuatro millones en cinco años, mientras que los honorarios del abogado César Barra y sus socios ascenderían a cerca de 500 millones. Los pecadores acordaron renunciar a la posibilidad de recibir todo tipo de indemnización adicional, no solo por daños producidos por los efectos del varamiento en el presente, sino además por todos los que podría causar este tipo de contaminación en un futuro y que afectaron no solo a los firmantes, también a sus familiares, socios, parientes, lejanos y hasta amigos. Respecto a la cláusula, Asgener sostiene que no puede referirse a ella debido a que forma parte del contrato de confidencialidad. Si desea ampliar esta información, le invitamos a ingresar a www.elmostrador.cl y de esta manera finaliza una nueva edición de Giro Visual Noticias. Le recordamos que puede enviarnos sus videos o denuncias a nuestro número de WhatsApp, más 569-850-20000. Gracias por su sintonía y lo invitamos a quedarse junto a nosotros. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y sentir de Giro Visual Televisión, el canal de la Quinta Región.